Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Amarín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. Antes de nada, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que publicamos diariamente en nuestro portal y en estas redes sociales. Bien, hoy hablamos de los expedientes de nacionalidad española en calificación. Muchos de vosotros, muchos de vuestros expedientes de nacionalidad han pasado a esta fase de calificación, una nueva fase que venimos viendo desde que se puso en marcha el nuevo procedimiento y que, como sabéis, básicamente significa que el expediente está en estudio, a punto de resolverse. Muchos de vosotros, además, nos estáis preguntando qué tiempo o cuál es el tiempo aproximado en el que el expediente de nacionalidad española puede estar en esta fase de calificación. Bien, pues en los últimos meses, o de un año atrás, básicamente, cuando hemos empezado a ver las primeras resoluciones, sobre todo de expedientes de la vía telemática, expedientes presentados por vía telemática, los expedientes en calificación apenas duraban uno o dos días, ¿vale? Es decir, en cuanto veíamos un expediente en calificación, al día o al día siguiente, era notificado, normalmente, por ejemplo, en nuestros casos, de forma favorable. Hablamos de expedientes en calificación, de los presentados por vía telemática, o incluso de los que se han presentado por otras vías, ¿vale? Vía registro civil, registro público o vía telemática, en los que habíamos interpuesto la demanda contencioso-administrativa. Pues bien, en cuanto veíamos que el expediente aparecía en cómo va lo mío en calificación, sabíamos que al par de días, al día, par de días, lo íbamos a tener resuelto. Pues bien, en los últimos meses, mejor dicho, en las últimas semanas, ¿vale? Estamos en mayo, pues durante el mes de marzo, desde marzo a abril hasta ahora, hemos notado que este estado de calificación se empieza a demorar un poco más, ¿vale? Es decir, empezamos a ver cómo muchos expedientes pasan a esa fase de calificación, es decir, están completos de informes, ya están pendientes de ser resueltos, están en estudio para ser resueltos y notificados, pero esa fase de calificación empieza a ser un poco más prolongada. ¿Cuánto aproximadamente? Pues bien, ahora mismo, ahora mismo, hablamos de unas cuantas semanas, ¿vale? Hablamos de que algunos expedientes los tenemos en calificación 3 o 4 días, pero algunos empezamos a verlos 10 días, 15 días, ¿vale? Y algunos ya muy puntuales, más de un mes. Algunos muy puntuales, más de un mes. Es decir, estamos empezando a notar que esta fase de calificación, ¿vale? Se asemeja a la antigua fase de en estudio, en estudio, lo que hablábamos de en estudio en el viejo proceso. Se podría corresponder ahora con lo que se llama expedientes en calificación. Si bien, la gran mayoría de expedientes en calificación se van resolviendo de forma más o menos razonablemente rápida, en pocos días o pocas semanas, ¿vale? La mayoría en días, la mayoría en días. Pero sí es cierto que algunos vemos en expedientes en calificación que puedan superar perfectamente el mes fácilmente. Bueno, el que esté el expediente en calificación es buena señal, es buena señal, ¿de acuerdo? O sea que no tenéis que tampoco alarmaros porque vuestro expediente en calificación se pueda tirar 15 o 20 días en calificación, porque es buena señal que esté en calificación. Eso quiere decir que está completo de informes y que está a punto de resolverse, ¿vale? Y sí es cierto que lo normal es que si el expediente está correcto después de esa fase de calificación, pues tengáis una resolución, ¿vale? Que será notificada vía telemática, vía correo postal, como hayáis indicado, ¿vale? O si el expediente tiene algún defecto, pues puede llegar a pasar a una fase de requerimiento, ¿ok? Bueno, espero que vuestro expediente pase pronto a fase de calificación, ¿de acuerdo? Como sabéis, los que ahora mismo estamos en fase de calificación son los expedientes del año 2016, ¿vale? Los que se están resolviendo actualmente, estamos a día 13 de mayo del 2019 y ahora se están resolviendo 2016, vía telemática 2016 y luego todo lo que presentamos, demanda judicial. En los que hemos presentado demanda contencioso administrativa, eso también hay muchos en calificación. Nosotros tenemos un montón en calificación, no sé, 50, 60 o más, ¿vale? Y todos estos van saliendo poquito a poco. Nada, sin más, os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, para estar al tanto de todas estas noticias que, como veis, se vienen actualizando prácticamente a diario. Venga, un saludo.